y vamos a iniciar esta transmisión invocando naturalmente a los santos ángeles pidiendo a la Santísima Virgen Reina de los Ángeles para que esta charla sea del mayor provecho espiritual para todos ustedes, para mí mismo y que salgamos de aquí con más fe, con más confianza, con más esperanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros, San Rafael Arcángel, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con una introducción para ir después al tema de fondo. Y es que este tema de los ángeles es un tema que nos interesa mucho, nos agrada muchísimo, nos atrae muchísimo. Pero, como los opuestos, o sea, Lucifer, Satanás y sus secuaces, saben el daño que les hace esta formación, pues, ellos desvían la devoción de los santos ángeles. Entonces, nosotros debemos tener cuidado cuando investiguemos sobre los ángeles, si es que lo que estamos viendo, hemos estudiado, las páginas que hemos visitado, en fin, ahora todo es digital por internet, si es que acaso ese tipo de estudios están de acuerdo a la doctrina católica. Solo como para introducción, les cuento que hace un tiempo atrás me encontré con una señora, una señora muy estudiada, de una posición social bastante acomodada, una señora que había viajado mucho, tenía sus estudios, maestrías, cosas, y en determinado momento conversamos sobre el tema de los ángeles. Y ella me dijo, mire, estoy leyendo un libro de un autor, parecía americano o inglés, por lo menos, por lo que sonaba, no recuerdo el nombre. Me dijo, mire, sabe que yo descubrí ahora que el demonio es bueno. Uy, ¿qué pasó? Como que escuché mal, a ver, me dejó un poco pasmado con esta explicación. Y ella me empezó a decir, mire, sí, encontré un libro, justamente estaba leyendo una obra y me mostró la obra. Y aquí dice este autor que Dios, en el inicio de la creación, para él brillar más, para él ser glorificado, necesitaba un contraste, alguien que haga el papel del mal. Porque si las criaturas de él, viendo a Dios como él era, tan extraordinario, fabuloso, una luz divino, bueno, etcétera, no lo iban a entender tanto, o no lo irían a amar tanto, desde que no hubiera un contraste. Y así, esto parece una historia de un cuento, pero decía este libro, según la señora, Dios hizo como un plebiscito, pidió a alguien del cielo, algún ángel, que quiera hacer el papel de malo. Y Lucifer levantó la mano, y él se ofreció a hacer el papel de malo. Entonces, ahí él va al infierno, hace el papel de malo, entonces, él sufre por haberle favorecido a Dios. Entonces, el demonio es bueno. ¿De dónde sacaron estas ideas? No sé. Por lo menos en la escritura no hay absolutamente nada. Por eso es que cuídense, cuídense de este tema de los ángeles. Nosotros aquí tratamos de ceñirnos en la doctrina católica lo más posible, y cuándo hay novedades a través de revelaciones particulares, les advertimos. Entonces, bueno, dicho esta introducción, pues vamos a iniciar. El tema de los ángeles, como les decía, nos atrae mucho, y quiero citar aquí esta pequeña obra que en alguna otra ocasión ya les mostramos, sobre los santos ángeles, es un pequeño, una síntesis al alcance de cualquier persona para entender algo de los ángeles, ¿no? Es como ustedes ven, es una obra pequeña, es delgada, no tiene muchas páginas, pero tiene trechos muy interesantes. Entonces, aquí extraigo un pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es una de las luces que tiene la iglesia en materia de teología, de doctrina. Aquí dice, según Santo Tomás de Aquino, las criaturas deben representar la bondad de Dios. Pero ninguna criatura, ni siquiera María Santísima, es capaz de representar suficientemente toda la bondad divina. Por esto creó seres múltiples y distintos. Así, cada individuo expresa una faceta diferente del bien supremo y suplirá en uno lo que no se encuentra en otro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, siendo infinito, Él quiso reflejar en sus criaturas su bondad. Pero ni siquiera la Santísima Virgen, que es la Madre de Dios, criatura perfecta, salida de las manos de Dios, puede ella sola representar, puede reflejar de Dios esa bondad. Por eso es que crea casi que, casi que infinitas criaturas, casi que. Y aquí tenemos, en primer lugar, a los ángeles. Los ángeles son numerosísimos. No vamos a extendernos así en las citaciones, vamos a hacerles un resumen, pero se calculan miriadas, miriadas y miriadas de ángeles. Miles de miles de millones de ángeles. Y estos ángeles no son iguales, son distintos. Dios quiso crear seres desiguales. Por eso es que es, desde el punto de vista de la teología, decir que la igualdad es lo mejor. No es así. Dios, cuando creó a los seres inteligentes, los hizo desiguales. Y es muy fácil verlo. Hablemos de los seres humanos. Hay unos más inteligentes que otros. Hay unos más sabios que otros. Hay unos más astutos que otros. Y cada uno tiene sus diferencias, ¿no? En materia intelectual, etcétera, etcétera. Capacidades físicas, inclusive. Bueno, entonces, Dios creó de lo que hasta ahora se conoce. Dios, digamos, no ha revelado así todo, digamos, al pie de la letra. Los estudiosos han ido descubriendo a través de la Sagrada Escritura y de la tradición patrística, los padres de la iglesia, los grupos de ángeles, los coros que se llaman, ¿no? Entonces, tenemos nueve coros angélicos. Estos nueve coros son, para hacer un repaso, son los serafines, el primer coro, el más alto, y es el que se distingue por el amor. Los serafines se distinguen porque aman, aman, ellos es, y en ese sentido, son más parecidos a Dios, porque Dios, como decía el Papa Benedicto 16, Deus caritas est, Dios es amor. Después viene el coro de los querubines, que se distinguen más por el lado de la sabiduría, ¿sí? Todos los ángeles aman, pero los serafines se distinguen más por el amor y los querubines más por la sabiduría. Después vienen los tronos, las dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles, y vienen ahí los ángeles de la guarda. Estos coros vamos a imaginar un solo coro, vamos a ver el de los tronos. ¿Cuántos tronos habrán? Vamos a imaginar diez mil millones, imaginemos un número. Bueno, dicen algunos teólogos que la diferencia que hay entre un trono con otro trono o también se puede hablar de dominaciones, virtudes, es tal la diferencia dentro del mismo coro que se podría comparar más o menos en el lenguaje humano entre una hormiga y un elefante. Qué impresionante. O sea, una hormiga y un elefante no se parecen en nada, 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 a no ser que son vivos, bueno, ya, alguna semejanza encontramos, son seres vivos, etcétera, tienen patas, solo que uno tiene patitas pequeñas, el otro grande, bueno, ya, pero viéndolos así no tiene nada que ver. Entonces, asimismo los ángeles son todos semejantes en el mismo coro, pero a la vez muy distintos y tienen una fuerza descomunal y un papel que Dios le destinó a cada coro para que se distinga por la sabiduría, por la fuerza, en fin, varias cosas. y aquí, dentro de esta miscelánea de los nueve coros que estamos haciendo acá de explicar de alguna forma sus atributos, tenemos algo muy especial que son los siete espíritus angélicos supremos y esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante la historia de Tobías que fue favorecido por un personaje que al inicio era misterioso Azarías y que se reveló como San Rafael Arcángel. Los siete espíritus angélicos supremos son mencionados aquí en el libro de Tobías. San Rafael dice que él es también uno de esos espíritus. Ahora, se sabe el nombre de tres de esos espíritus angélicos. San Miguel, San Gabriel San Rafael San Miguel que significa del origen de su nombre quien como Dios San Gabriel significa fortaleza de Dios y San Rafael medicina de Dios. Ahora, los otros cuatro espíritus angélicos supremos en la escritura no se los menciona y la iglesia tiene mucho cuidado en que se den nombres a los ángeles así sin tener una base y por lo menos la iglesia prohíbe no recomienda que se den nombres a ángeles y asumirlos como cosa absoluta. Entonces, circulan ahí por internet nombres de ángeles etcétera, etcétera. Tampoco quiere decir que Dios en un determinado momento no revele el nombre de los otros cuatro espíritus angélicos supremos, cuatro arcángeles serían. Quién sabe si en algún momento Dios da a conocer que sería una maravilla. ¿Cómo será? Son suposiciones. En algún momento pidamos a Dios para que eso sea revelado porque nos gustaría saber cómo se llaman esos otros cuatro espíritus angélicos supremos. Ahora, estos siete son príncipes. Príncipes significa principal, primeros que están junto al trono de Dios. Y algunos teólogos también el doctor Plinio Correda Oliveira compartían esta idea de que estos siete espíritus angélicos tienen la mayor audiencia delante de Dios que todos los el resto de ángeles porque Dios los escogió por algo Dios los quiere por algo por esa razón cuando invoquemos a los tres arcángeles les recomiendo encomendarnos también a los otros cuatro porque ellos tienen un tal poder de intercesión y de audiencia delante de Dios y evidentemente siempre con la intercesión de la Santísima Virgen Reina de los Ángeles que nosotros vamos a ser favorecidos con muchas gracias y favores. Dicho esto vamos a entrar ya en el tema más de fondo que esto tiene que ver con lo que está pasando hoy día con la humanidad para Monseñor John Cla Díaz fundador de los Caballeros de la Virgen para el doctor Plinio Correa de Oliveira pues hay una relación muy grande entre la fuerza angélica hablemos de ángeles buenos y la fuerza de los ángeles malos hablemos de demonios de acuerdo a la conducta del hombre a la conducta moral del hombre yo puedo ser el hombre más inteligente pero un gran pecador de que me sirve esa inteligencia si yo peco y ofendo a Dios continuamente yo puedo ser un hombre con poca instrucción sin sabiduría humana despreciado porque no soy una persona muy instruida pero yo en mi conducta moral soy fiel a la ley de Dios pues bien el uno con los pecados que comete atrae según esta esta teología atrae la acción diabólica y de alguna manera libera demonios para que salgan del infierno a seguir aumentando los pecados a seguir tentando a los hombres para que aumenten sus pecados y no solo en cantidad sino en gravedad así mismo en el otro polo los hombres que son fieles a la ley de Dios que son respetuosos de la ley de Dios temerosos de Dios con sus acciones sus pensamientos sus deseos atraen a los ángeles y de alguna manera en esta misma lógica y teología hacen que más ángeles bajen del cielo y nos ayuden y eso se siente eso se percibe hoy en día estamos viendo a través de la prensa innumerables pecados bárbaros terribles entonces pecados de incesto de idolatría de superstición de horrores sin cuento horrores sin nombre entonces lógicamente la acción diabólica aumenta como que esos pecados que el hombre comete como que les da permiso para ellos actuar y atraer más de estos seres para seguir infestando la humanidad entonces que es lo que acontece que si nosotros nos ponemos a ver pongámonos unos números será que la acción de los buenos la conducta de los buenos es mayor en número que el de los malos estamos en una humanidad más o menos unos alrededor de 8 mil millones de personas en el mundo ¿cuántos estarán en gracia de Dios? es decir si en este momento vamos a imaginar hubiera un cataclisma mundial y todos murieran en este momento muriéramos 8 mil millones de personas alrededor de eso ¿cuántos irían para el cielo y cuántos para el infierno? pónganse ustedes a pensar un poco entonces es más o menos evidente que ya la respuesta la tenemos la mayor parte de la humanidad está ofendiendo a Dios está en pecado y por tanto hay más presencia diabólica muchas personas nos comentan que están habiendo ruidos en la casa sombras siniestras se escuchan voces etcétera etcétera y es frecuente entonces ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? atraer a los ángeles con la práctica de la ley de Dios esa es la clave la clave es que seamos moralmente fieles a Dios espiritualmente fieles a Dios y eso implica ¿qué? oración implica sacramentos para los que somos católicos bautizados implica ofrecer sacrificios que eso agrada mucho a Dios las novenas que hagamos las prácticas de piedad privadas la asistencia a la misa recibir bendiciones de un sacerdote en la casa en fin ¿cuántas maneras de nosotros poder reforzar nuestra alma para tratar de ser fieles a Dios ahora imaginemos que fuera al revés que la mayor parte de la humanidad practicara la ley de Dios y que las leyes las instituciones los gobiernos en vez de tener leyes que son contrarias a la ley de Dios fuesen para favorecer la ley de Dios evidentemente los ángeles estarían mucho más presentes y su acción más presente ahora bien Dios tiene pena de la humanidad y esto lo comentaba en alguna ocasión el doctor Plinio que él decía fíjense esto década del 70 decía miren si yo aquí en esta reunión estaba en una reunión con unos jóvenes dando formación y dijeron en este momento alguien entrara violentamente y abriera la puerta imaginemos aquí en el programa que estamos ahorita que de repente alguien entre así y aparezca en las cámaras aquí interrumpiendo y para el doctor Plinio en esta reunión él decía y me dijeran doctor Plinio mire aquí al lado se me acaba de aparecer un ángel él decía yo tomaría esa noticia con la mayor naturalidad dice ¿por qué? porque tal es la acción que está viendo ahora diabólica que Dios para contrarrestar eso tiene que colocar la acción angélica y por esa razón por las razones expuestas ¿no? hoy están los ángeles más prestos para ayudarnos y servirnos nosotros debemos confiar en la acción angélica ¿cuál es uno de los puntos por los cuales sentimos esa acción maléfica hoy en día y por tanto necesitamos de la acción angélica de los tres arcángeles de los siete espíritus angélicos supremos es lo que el demonio está colocando sobre todo entre los católicos y no solo católicos bueno muchas personas también que están regadas ahí por el mundo que no son católicos hay un punto que es importantísimo que es el desánimo que el desánimo el desánimo es un mal tan grande para el alma que no pocos estudiosos de la vida espiritual tratadistas de la vida espiritual dicen que uno puede caer en todos los vicios los pecados más monstruosos horripilantes pero si yo no pierdo el ánimo y esto implica la esperanza de que Dios me va a ayudar y me va a perdonar dice nosotros si tenemos ánimo en esas circunstancias tenemos todo para ganar no estoy justificando el pecado cuidado no se trata de eso sino que la mayor de las veces cuando cometemos el pecado viene el desánimo entre el pecado y el desánimo que es peor estos estudiosos dicen es el desánimo porque porque el desánimo ataca la fuente de mi vida espiritual que es la fe la fe queda avalada y la escritura en innumerables ocasiones elogia la fe por la fe se hace milagros por la fe se sale de las dificultades por la fe en fin vencemos todos los obstáculos y el católico coherente con su fe tarde o temprano en su vida espiritual sale de aquellos vicios de aquellos pecados entonces es importantísimo nosotros cuidar de nuestro ánimo la esperanza cuando caemos en las faltas por peores que sean por favor no desesperen la palabra desesperación decía el doctor Plinio fue cancelada de la vida espiritual desde que él decía tenemos a la Santísima Virgen la Reina de los Ángeles siempre hay una salida siempre hay una esperanza y esto nos sirve de introducción para una historia muy hermosa muy bonita que esta es la que tal vez muchos de ustedes ya la han escuchado han leído en la Sagrada Escritura que es el libro de Tobías vamos a hacer naturalmente un resumen vamos a leer algunos trechos ahí para ayudarnos en en esta meditación de cómo debemos invocar a los ángeles y aquí particularmente va a ponerle énfasis a San Rafael San Rafael Arcángel que me alegra mucho que algunos tal vez de los que están viendo pues se llamen Rafael porque nos enseña el catecismo que cuando somos bautizados el nombre que se le da al niño o a la niña en la pila bautismal y que va a ser para toda la vida ese nombre que yo elijo no es cualquier cosa el nombre de ese santo de esa santa o de este ángel van a ser los patronos protectores de esa criatura así que mis felicitaciones para todos los Rafaeles que nos están viendo porque es todos los ángeles son extraordinarios San Miguel San Gabriel y bueno todos los ángeles que no conocemos los nombres ángeles de la guarda pero aquí San Rafael se nos va a mostrar como el ángel del ánimo el ángel de la esperanza y más que la esperanza una virtud más hermosa todavía que la esperanza que se llama la confianza es el ángel que nos da esa fuerza para sobrellevar todas las dificultades nos cuenta el libro de Tobías que existió un personaje llamado Tobit o Tobit un hombre muy temeroso de Dios muy piadoso él tenía una costumbre una como una devoción de darle sepultura a los muertos y cuando en la época que ellos vivían pues imaginemos antes de Cristo cientos de años antes de Cristo no había todas las facilidades que tenemos hoy en día a veces habían muertos por aquí por allá y sobre todo que eran israelitas pues él tenía la devoción de sepultarlos y era temeroso de Dios tenía a su esposa cuidaba de mantener el orden de Dios en su hogar y ahí viene una sorpresa las pruebas pruebas fíjese que Dios permite en los justos hay un dicho una frase que dice Dios a los que más quiere los prueba y por esa razón no debemos renegar nosotros nunca nunca tratando de ser buenos y justos rechacemos las pruebas nunca nunca todos somos probados buenos y malos pero Dios con los buenos tiene un trato muy especial en medio de las pruebas siempre coloca su mano siempre pone el remedio siempre Tobit por unas circunstancias todas especiales queda ciego ¿por qué? porque la suciedad de un de un pájaro cae en los ojos y provoca una ceguera él está ya con una edad más o menos avanzada su esposa también apenas tenían un hijo y vivían por lo que da entender aquí la escritura en circunstancias precarias o pobres digamos así con pocos recursos ahora Tobit pensando en su hijo Tobías pensando en su bienestar pues él le dice mira yo tengo un dinero que le confié a un pariente de él llamado Gabael amigo pariente y eran varios talentos que tenía un talento era una cifra monetaria de aquel entonces que equivalía a seis mil monedas de plata entonces él tenía varios talentos depositados con este amigo y hace varios años varios años muchos años estaba con él y no lo había reclamado pero este personaje que tenía el dinero de Tobit vivía un poco lejos entonces le pide a Tobía a su hijo que vaya en busca de ese dinero claro pensando en el bienestar de su hijo ya los padres ya pues no tenían mucho que esperar a esas alturas de la vida pero estaban preocupados de su hijo y también la otra preocupación de su hijo de Tobit perdón es que su hijo todavía no se había casado y querían los padres Tobit y su esposa que Tobías ya conformara una familia y así pudiese soportar la ausencia después de sus padres y eso es el orden natural de la vida vienen los abuelos padres nietos bisnietos y unos aparecen y otros van desapareciendo entonces esta escena pues podemos mantenerla ahí Tobías queda con este encargo y está preparando un viaje muy lejano a una ciudad llamada Media bueno mientras tanto una señorita que era pariente también de ellos estaba sufriendo mucho en un lugar también lejano y que quedaba más o menos en camino hacia Media era Sara Sara era hija hija de un pariente también de estos de Tobit de Tobías llamado Rahuel y por qué sufría esta muchacha porque acontecía algo muy raro aquí no explica el origen de esto pero es que Sara se había casado con varios hombres naturalmente pues uno u otro no eran al mismo tiempo iban sucediéndose pero sucedían muy rápido porque morían se casaba con uno moría se casaba con otro moría se casaba con otro moría y todo esto acontecía después de las formalidades de la época firmaban un pergamino que se yo y cuando se quería consumar el matrimonio en ese momento moría el esposo y una sirvienta de Sara un día así acalorada en ánimos en ira le sacó en cara a Sara ah tú claro tú que ningún marido te aguanta todos mueren entonces la desprecia dice que Dios no la quiere etcétera etcétera y Sara queda muy abatida muy desanimada muy desanimada y quiere suicidarse pero recapacita porque piensa que al hacer eso los padres iban a morir de tristeza ahora aquí es que la escritura nos dice que era un demonio que mataba a los esposos de Sara que mató a los esposos de Sara y aquí lo cita la escritura se llama Asmodeo nosotros tal vez hemos oído hablar de Asmodeo solo como para tener un poquito más un enfoque más detallado de este Asmodeo en general los exorcistas comentan que Asmodeo es el demonio principal no sé si será el único pero por lo menos el que más aparece que tenta para destruir la familia es el demonio antifamilia es el demonio de la lujuria es el demonio de todo lo que es impureza y es el que se encarga de destruir los matrimonios y eso es lo que estaba haciendo con Sara mataba a la esposa y destruía el matrimonio entonces esta escena se desarrolla pues en otro lugar como les decía y volvemos ahora con Tobías Tobías él va a salir a a recuperar el dinero de su padre que iba a ser luego para él y también el padre le dice hijo mío quiero que no demores mucho y quiero que encuentres una esposa que tengas tu familia y él escuchaba y bueno y en determinado momento Tobías como no conocía el lugar donde tenía que ir a retirar el dinero busca alguien que lo guíe y en ese interín dice la escritura que Dios escucha una oración de Tobit y a la vez la oración de Sara Tobit quejándose no no con rebeldía sino digamos como humano resignado delante de Dios absolutamente eso es bonito de Tobit nunca se queja de Dios él era fiel cumplidor de la ley de Dios queda ciego está medio anciano va a morir la esposa también o ven que de ahí en cualquier momento pueden morir tienen un solo hijo y ahora ese hijo tiene que irse lejos entonces hay una oración muy bonita de Tobit dirigida a Dios para pedirle que cambie estas circunstancias y Sara hace lo mismo Sara en ese momento de angustia de desánimo ella quiere matarse pero después recapacita y ahí hace una oración las oraciones son hermosas si ustedes ven el libro de Tobias le invocan a Dios de una manera tierna bondadosa sin quejarse de la voluntad de Dios o de lo que Dios ha permitido Dios permite estas calamidades de uno y otro y ahí dice la escritura y Dios escuchó los ruegos de los dos y mandó a Rafael para ayudarlos al arcángel San Rafael entonces cuando Tobias va a buscar una persona que le guíe hasta ese sitio vamos a trasladar nuestra mente en esa época no había GPS radares nada eran cosas no había ni luz eléctrica para decir mire vamos por tal camino y si es de noche bueno la luz nos irá guiando nada era caminar en el día expuesto a los asaltos bandidos fieras que se yo y por la noche igual o peor y sin saber si va a encontrar comida si no la va a encontrar bueno unas cosas muy difíciles así que Tobias sale y encuentra a un hombre y dice bueno de repente este hombre me puede ayudar y le pregunta así conoces la ruta de media hacia donde iba y ya sabías que era así como se presentó este personaje le dice sí he estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos he ido a media con frecuencia y he sido huésped de Gabael aquí no dice la escritura justamente Gabael era el que él buscaba dice Gabael nuestro pariente porque Asarías se presentó también como pariente de ellos es aquel que vive en Raguez de Media entonces ahí empieza y aquí vamos a ver siempre cuando habla San Rafael siempre es todo para dar ánimo para dar esperanza no mire si se puede vamos ustedes observen la respuesta de San Rafael y ahí Tobías va donde su padre Tobit le comenta que apareció este personaje Asarías que en realidad era San Rafael y quiere conocerlo entonces cuando Asarías o San Rafael va donde Tobit él dice vamos a leer aquí la escritura entró el ángel y Tobit se adelantó a saludarle el ángel contestó que disfrutes de mucha alegría Tobit replicó que alegría puedo disfrutar ya estoy ciego y no puedo ver la luz del cielo y el ángel más adelante le dice ten confianza y esta palabra confianza se repite varias veces en el libro de Tobias ten confianza y ese es el mensaje para nosotros no desanimemos ánimo tenga confianza Tobit le dijo mi hijo Tobias quiere ir a media puedes ir con él y servirle de guía yo te daría tu salario hermano respondió Asarías San Rafael puedo ir con él pues conozco al detalle todos los caminos y he viajado y he viajado a media con frecuencia he recorrido todos sus llanos y sus montes y tengo conocimiento de todas las rutas siempre dando ánimo siempre inspirando confianza y así emprenden el viaje y más adelante ya cuando están despidiéndose el ángel San Rafael dice partiré con él le dice a Tobit y no abrigues temor sanos partimos y sanos regresaremos a ti porque la ruta es segura claro los papás de Tobías Tobit y su esposa ven que va a partir el hijo este hombre será que lo lleva a Puerto Seguro y siempre San Rafael dando ánimo dando esperanza dando confianza cuando estaban en camino ya Asarías conocía del hecho de que iban a retirar aquel dinero y de que Tobías necesitaba una esposa y el papá Tobit le recomendó no dejes de cumplir con la tradición que Dios nos ha dado a través de nuestros padres que tiene que ser una mujer de nuestra familia o sea de la parentela más cercana entonces Asarías sabía de eso y justamente Sara era la mujer con la cual Tobías tenía más derecho que casarse que cualquier otro por la ley desde aquel entonces Tobías tenía primacía ante todo y cualquier otra persona para casarse con Sara y esto Asarías lo sabía muy bien entonces después de este paréntesis están en camino y en determinado momento dice aquí la escritura partió el muchacho en compañía del ángel y un perro que lo seguía una noche yendo de camino acamparon junto al río Tigris bajó el muchacho al río a lavarse los pies cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho este gritó pero el ángel le dijo agarra el pez y tenlo bien sujeto el muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra el ángel añadió abre el pez sácale la hiel el corazón y el hígado y guárdatelos y tira los intestinos porque su hiel su corazón y su hígado son remedios útiles Tobías obedeció más adelante preguntó Tobías al ángel hermano Azarías ¿qué remedios hay en el corazón el hígado y la hiel del pez? San Rafael o sea Azarías respondió si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu humano espíritu malo el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre en cuanto a la hiel untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas queda curado que era exactamente lo que tenía Tobit que había quedado higo con unas manchas blancas y a las tantas sigue el camino y Rafael le dice al joven hermano Tobías el otro le dijo ¿qué deseas? dice pasaremos esta noche en casa de Rahuel que era el papá de Sara es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara aparte de ella no tiene más hijos ni hijas tú eres el más cercano así que tienes más derechos sobre ella que todos los demás y es justo que heredes la hacienda de su padre la muchacha es prudente valerosa muy bella y su padre la ama y ahí Tobías que ya sabía porque el padre le había dicho que busco una esposa cuando escuchó esto de a Saría le dijo no sabes que con Sara no ¿por qué? porque yo ya escuché que cada vez que alguien se casa con él y cuando se va a consumar el matrimonio muere el esposo entonces yo no voy a morir y ahí a Sarías le anima para que dé ese paso le dijo no te preocupes todo va a salir bien confianza etcétera etcétera nuevamente dándole ánimo y ahí van a la casa de Rahuel ellos ven a estos dos personajes a Sarías y a Tobías quienes son ellos se presentan y se emocionan porque claro en esa época pues recibir visitas no era algo muy frecuente y sobre todo de gente que venía de muy lejos y resulta que eran parientes entonces se alegran mucho que maravilla y Tobías por el apostolado de San Rafael él se anima a dar el paso y quiere casarse con Sara formalizan el asunto con Rahuel Rahuel también está de acuerdo el papá de Sara y y preparan todo para la boda que era un escrito que hacían y se entregaba por esposa los padres al nuevo yerno el futuro yerno que era en este caso Tobías pero mientras hacían estas tratativas la mamá de Sara pues estaba muy afligida porque dice bueno ahora viene este hombre de nuevo va a morir que pena pero confiemos en Dios y ahí en este momento por consejos de San Rafael de Azarías Tobías va siguiendo paso a paso todo para poder consumar el matrimonio con Sara les preparan una habitación y dentro de la habitación San Tobías él quema estas partes del pez que San Rafael le recomendó y ahí apareció Asmodeo pero al oler esta sustancia dice él sale espantado y hay algo curioso aquí que les voy a leer el olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires a la región de Egipto Egipto porque Egipto llama mucho la atención eso y en eso fue Rafael a su alcance lo ató de pies y manos y en un instante lo encadenó lo encadenó al demonio Asmodeo San Rafael podríamos invocarlo como el arcángel que derrota la lujuria que derrota todo lo que va contra la familia el divorcio el amor libre hoy en día pues tantas variedades de familias que dicen que hay hoy en día entonces uno dice que se cree candado pues se declara un candado bueno el otro se declara que es una estrella de mar pues cosas rarísimas y se casan uno con un perro otro con un puente y eso ya ha acontecido entonces es destruir la familia católica San Rafael es el arcángel que se encarga de destruir esa acción invoquémosle mucho lo encadenó y ahí ya no pudo matar a este nuevo esposo de Sara que era Tobías y bonito que nos narra también la escritura que Tobías dice yo no me caso con Sara por pasión me caso por que mi padre me pidió y por perpetuar la familia y sobre todo por fidelidad a Dios y por esa razón cuando se encuentra con su esposa hacen primero una oración que bonito y luego después de esta oración tan hermosa que la pueden ver aquí en el libro de Tobías ellos consuman el matrimonio bueno después de que no pasó nada no murió Tobías se regocijan pues Rahuel su esposa Rahuel entrega la herencia ya a su yerno cuando ya es la esposa pues es su esposa su familia pues tiene que hacer su vida su casa todo él les ruega que se queden algunos días pero Tobías queda afligido porque y hace mucho tiempo no sé no dice la escritura de repente meses no sé que sus padres Tobit y su esposa la mamá de Tobías no sabían nada de ellos entonces deciden irse lo más pronto mientras tanto Tobit no tenía idea de qué había pasado con su hijo y la esposa como mamá le recriminaba ahí está si ves no era de haberlo dejado ir él estaría con nosotros vamos a morir sin sin nuestro hijo él ya murió ya no tenemos más en la vida solo quedamos los dos y lloraba y lloraba y lloraba y aquí bonito que Tobit durísimo porque ustedes saben que por más varón que sea hombre que sea pues uno a veces se queda débil ante el llanto en el caso de la esposa o de una mamá y él resistía vamos mi hijo está bien vamos a confiar en Dios y esa era ya una gracia que había de alguna manera dejado San Rafael en Tobit y bueno pasan los días pasan los días contra toda esperanza a las tantas ven al fondo a dos hombres que eran nada más y nada menos que a Sarías San Rafael junto a Tobías y ellos habían adelantado de la caravana que venía con su esposa y unos criados justamente para tratar de darles la buena noticia a sus padres ahí llegan Tobit conoce a su nuera ahora Sara y se rejocijan todos y ahí viene el hecho hermoso que al final Tobit que todavía estaba ciego Tobías corre a su encuentro y dice la escritura llevando en la mano la hiel del pez y le sopló en los ojos y abrazándolo estrechamente le dijo ten confianza nuevamente confianza que es el apostolado que había hecho San Rafael el apostolado de la confianza ten confianza padre y ahí le aplicó el remedio y esperó siguió las instrucciones de San Rafael luego le quitó con ambas manos las escamas de la comisura de los ojos entonces él se arrojó a su cuello y le dijo llorando Tobit le dice ahora te veo hijo luz de mis ojos y ahí hace una oración extraordinaria y terminado esto pues todos felices todos contentísimos fin todo salió pero perfectamente bien porque había fe había confianza esos son los puntos importantes había fe había confianza y al final quieren recompensar al misterioso personaje llamado Azarías y él se revela se da a conocer y él dice también ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara yo soy Rafael uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor se turbaron ambos Tobit y Tobías y cayeron sobre sus rostros llenos de terror el ángel les dijo no teman la paz esté con ustedes bendigan a Dios por siempre si he estado con ustedes no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes sino por voluntad de Dios a él le deben bendecir por todos los días a él le deben cantar miren que bonito el ejemplo de humildad de un ángel dice no me agradezca a mí agradezca a Dios y el que se humilla será enaltecido por eso San Rafael debe haber sido un ángel humildísimo para haber llegado tan alto para ser uno de los siete espíritus angélicos supremos que están cerca del altísimo más cerca que otros dice yo he comido con ustedes pero solo ha sido apariencia y ahí dice la escritura y delante de ellos se elevó y desapareció y ahí termina esta hermosa historia del libro de Tobías que si ustedes quieren ahora revisarlo después para que lo lean con detenimiento es impresionante entonces ¿cuál es el mensaje de aquí que nos dan? si nosotros estamos tentados de desesperación o desesperados tentados de desánimo o desanimados estamos como una frase que alguna vez la escuché y no se me olvidó que es una frase maléfica no hay y no se puede no no hay solución no se puede no hay salida no se que no señores no siempre hay esperanza siempre desde que no perdamos este ánimo en la oración en los sacramentos desde que no perdamos esa en la mente que no no perdamos los ejemplos que nos da Dios a lo largo de la vida en la escritura de que el siempre vence siempre está con nosotros pueden caerse cielos tierra nosotros venceremos todos los obstáculos con la fe con la confianza en Dios avanzaremos y no dejemos de invocar a los santos ángeles aquí ya terminamos nuestra nuestra nuestro tema parece que hay un par de preguntas ahí para desarrollar para responder San María Padre como está muchas gracias por la por la explicación de la vida de Tobías y de Tobit hay varias preguntas Padre un poco apenas para aclarar respecto a porque San Rafael usó ese seudónimo parecería daría la impresión de que estuviese mintiendo en realidad es un seudónimo que él acaba de usar y los significados de los nombres en Oriente son un poco diferentes poco como para aclarar esa duda así es sí sí miren hay algunas interpretaciones y para ir más allá San Rafael no sólo que dice que es pariente de ellos sino que dice que es hijo de Ananiel era un personaje cercano de ellos pariente y ahí les inspira más confianza entonces que podemos responder ahí lógicamente un ángel nunca va a mentir nunca va a mentir entonces hay un punto misterioso ahí que yo no le sabría responder así a carta cabal pero esta teoría que no vamos a explicar todos los detalles pero les expongo que es una una corriente de algunos teólogos es que hay un parentesco de alguna manera espiritual entre hombres y ángeles de alguna manera somos hermanos de alguna manera al punto es así que el propio nuestro es Jesucristo siendo Dios entonces dice ya no los llamo siervos sino amigos no dice amigos y nosotros también nos enseña la iglesia por la naturaleza de Jesucristo que es Dios que se hace hombre de alguna manera él también es nuestro hermano ya en una forma muy amplia así entonces si nosotros tomamos esta esta visión de las cosas de teológica de alguna manera todos los hombres con los ángeles tenemos una hermandad espiritual y de alguna manera San Rafael tiene un vínculo con Ananiel misterioso ¿cuál será? ya les digo es muy difícil darles una respuesta sí pero les damos más o menos una 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 centella para que vayamos pensando y esperemos en algún momento una definición más clara al respecto también puede ser padre porque en oriente y bueno los propios nombres de los ángeles usted lo dijo San Rafael es medicina de Dios o sea tiene un significado si estoy mal la zaría significa el que Dios ha ayudado entonces tal vez en ese sentido de la palabra y padre hay una pregunta que nos han hecho curiosamente estos tres días de esta serie y es una pregunta que se repite pero es por algún motivo es cómo hacer para rezar para hablar con los ángeles cómo hacer para identificar a nuestro ángel de la guarda cómo hacer para pedirle mentalmente al ángel si yo cuando pienso en él o estoy en una situación en la que no puedo hablar el ángel me escucha cómo es eso de la oración mental sabe que eso se ha repetido varias veces y parece interesante como para crear la práctica de la oración mental con nuestro ángel de la guarda sí primero qué es la oración la oración nos enseña la iglesia es elevar la mente a Dios existen las oraciones prescritas padre nuestro ave maría gloria letanías y tenemos las oraciones que son inspiradas en el momento que nos nace del corazón a las primeras se les llama el rezo a las segundas orar las dos son fundamentales para nuestra vida espiritual en no pocas ocasiones no estamos inspirados a hacer una oración así espontánea por eso nos ayudan las oraciones escritas pero hay veces estamos inspirados y oramos así de una manera hasta digamos entusiasmante si estamos contentos otras veces no pero bueno de las dos formas uno puede pedir la presencia de los ángeles y si yo estoy por ejemplo manejando un vehículo no tengo un libro de oraciones o no estoy rezando padre honesto pero estoy pensando en mi ángel de la guarda y le digo ayúdame converso con él no dame por favor mira una salida inspíra me que se yo esa oración espontánea ya es llamar a nuestro ángel y fíjese que los ángeles esto habíamos explicado en otra ocasión ni los demonios ni los ángeles pueden vulnerar nuestros pensamientos lo que ellos pueden hacer es intuir lo que yo estoy pensando pueden intuir con mi fisonomía porque ellos son grandes psicólogos y pueden como que percibir que es lo que hay en mi adentro y ya me conocen desde que nazco entonces solo para ilustrarles hay médicos que ustedes saben se dice que tienen ojo clínico ni siquiera entra el paciente perdón al despacho del médico ni siquiera se sienta y el médico le ve y ya sabe que está enfermo entonces ¿cómo es eso? es una experiencia que tiene el médico y algunos médicos tienen eso más agudo que otros aquí en Quito me contaban yo nunca estuve presente pero aquí había un médico pues ya murió hace un poco tiempo que su consultorio era pero o sea no había donde poner un alfiler y que era un médico justamente que tenía ojo clínico que sin exámenes sin escáner sin TAC y TOC y resonancia magnética él lo veía a la persona y ya cuando se iba sentando para explicarle lo que tenía el médico ya le iba dando la receta porque ya sabía lo que tenía yo no sé si seguramente entra un poco de exageración pero mucho de realidad entonces así si un hombre tiene eso con otro hombre imagínese un ángel él puede intuir puede percibir que ¿qué le está pasando con este? ya y ahí empiezan a hacer sus maquinaciones pero del lado del bien también son buenos nosotros podemos y debemos pedirle a los ángeles buenos para que ellos siempre tengan acceso a mis pensamientos uno es el que les da permiso esto nos enseñan algunos autores no vamos a explicar todo el detalle porque si no sería muy largo pero podemos pedir para que siempre nuestra mente esté abierta a los ángeles y siempre cerrada a la acción marífica al demonio y ahí nos van a inspirar ellos buenos pensamientos buenos deseos etcétera hagámoslo en este instante ¿no? ¿qué les parece? ¿alguna otra pregunta? Padre sí y la última la última pregunta que también se ha repetido estos días es ¿qué pasa con nuestro ángel de la guarda en los diferentes momentos de nuestra vida? uno por ejemplo en la gestación después del ángel cuando uno nace después cuando uno muere donde ve el ángel cuando uno va a la gloria o cuando se tiene la infelicidad de ir al infierno por ejemplo ¿qué pasa con el ángel en esas diferentes etapas de la vida? mire decirles mire una cosa así rectilínea sobre estos aspectos a través de lo que hemos estudiado de lo que se sabe pues se cree que el ángel de la guarda está ya en acción si ustedes quieren cuando nace el niño y cuando la mamá está gestando al niño a la niña el ángel de la guarda de la mamá es la que cuida a la criatura ya cuando nace cuando sale a luz el ángel que está encargado de esta criatura pues toma la posta si ustedes quieren y lo va a cuidar cuando la persona muere donde queda el ángel el ángel vuelve a Dios vuelve a Dios y ¿qué es lo que hace Dios con ese ángel? mire le podría dar otras misiones perfectamente que sea ángel de la guarda de otra misma persona hasta donde se sabe parece que no como que cada persona tiene siempre su mismo ángel hay también algunas evidencias y algunos testimonios de que hay santos por su misión por su santidad han tenido varios ángeles de la guarda claro porque tal es la acción benéfica de ellos y tal el odio que el demonio tiene contra esas personas santas que Dios envía más ángeles para justamente protegerlo ¿no? eso sería no sé si si padre muchas gracias bueno y que el infierno el ángel está pues en el cielo contemplando la gloria de Dios ah claro y bueno también hay algo bonito que leí alguna vez que cuando el alma de la persona llega al purgatorio el ángel está rezando por el ahijado digámosle así y cuando llega al cielo el alma del purgatorio es el ángel que lo acompaña y lo presenta delante de Dios asimismo la persona que murió y se fue al cielo directo es el ángel de la guarda que lo lleva y lo acompaña hasta Dios ¿no? es bonito ¿no? así es padre bueno muchísimas gracias por las por la charla padre y bueno felicitarle al padre Mauricio porque el día un día como hoy el padre Mauricio fue ordenado sacerdote ¿no? juntamente con el padre Marlon Jiménez entonces déjenos en el chat también ahí todas las felicitaciones padre padre Mauricio muchas gracias al hermano Jonathan por recordar esto pues y a todos ustedes les pedimos oraciones porque cuando se sube un monte una vamos a imaginar un Everest a medida que se va subiendo el viento es más fuerte y ni se diga ya en la cumbre entonces por misericordia de Dios porque nadie se merece la gracia del sacerdocio Dios nos ha colocado en una cumbre el paisaje es hermosísimo pero el viento es fuerte y a veces nos doblega nos lleva aquí nos lleva allá por eso necesitamos las oraciones de todos ustedes para perseverar en este ministerio que no traicionemos a Dios y le agradezco a la Santísima Virgen a Dios naturalmente habernos ordenado este día de los arcángeles porque nuestro sacerdocio el del Padre Marlon y mío y los otros que nos ordenamos en ese día tiene un vínculo muy estrecho con los tres arcángeles así que les pedimos nuevamente oraciones pues y que haya más vocaciones sacerdotales para la iglesia perdón al Padre Padre y apenas recordarlo del día sábado que tenemos iniciamos mes de octubre mes del santo rosario y tenemos este sábado a las nueve y treinta el rosario con una intención especial Padre así es este sábado iniciamos por el mes del rosario el mes de octubre un rosario en vivo a las nueve y media de la mañana hora de Ecuador estaremos los sacerdotes cada sábado rezando el santo rosario con ustedes pidiendo por sus intenciones así que acompáñennos y luego pues este rosario va a ser permanente todos los días y así con la oración con mucho ánimo fe y confianza por la gloria de Dios por la gloria de la Santísima Virgen derrotaremos con la fuerza de ellos al demonio y sus secuaces muy bien vamos a rezar un Ave María para terminar y les damos la bendición Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes que tengan muy buenas noches con María Salve María Salve María guerras aumento de precios escasez de alimentos inmoralidad violencia injusticia corrupción aparentes victorias del mal Todo esto sacude nuestras vidas y nos desanima y la solución a cada uno de estos problemas está en la fe pero la suya ¿cómo anda? ¿no le gustaría recuperar la inocencia de la infancia y la pureza del bautismo? ¿no le gustaría volver a encontrar de nuevo sentido a su oración? ¿creer en los milagros y sentir el poder de la gracia de Dios en su vida? pues todo esto es más simple de lo que parece y está a su alcance y está una lección y está en su vida y está sin y está en su vida la belleza y está en su vida y está en su vida Gracias por ver el video